Balón de Rigoni, vamos hasta los 47, mete con todo abajo, con salida de Cáceres, le cayó encima Rigoni, deja seguir el árbitro, Furzabó contra el Cata, le quedó a él, pase para Farré, tiene el gol, Farré y al centro tiene el gol, y está el picante, el toque, tapó el arquero, tapó el arquero extraordinario, con bovedor contra Manzanelli, tremendo Orión, Agustín Orión, la pelota del partido, la pelota para que Boca no muerda el polvo de la derrota, Orión, Tremebundo, arquero de selección, le tapó el gol a Manzanelli, una mala salida de Boca, Farré por izquierda, el centro llega por detrás de todos, por detrás del Cata, de Zárate, de Forlín, Manzanelli junto al picante, Manzanelli le da de aire y Orión, tapa una pelota inolvidable, por eso, Boca no termina perdiendo en Córdoba. El punto es de Orión, sin duda, como dice Eduardo Gaimi, arquero de selección, Orión se queda con el primer punto de Boca en el torneo, la visión de Farré para meter un centro, de cara al arco en el segundo palo, entró Manzanelli, solo, extraordinario, lo de Orión, repito, por Orión, Boca se lleva un punto de Córdoba. Levanta el arquero, va por esa Zigliotti, Orión salvó a Boca de una derrota que parecía segura cuando esa pelota le caía a Manzanelli, la entregó Malfarré, en este caso viene Castellani, Castellani para Carrizo, mira Boca, va por la última, va Carrizo, Carrizo encarando, cuando la agarra algo se puede generar, viene Carrizo, va entre dos, tiene que retroceder, va para Zárate, Zárate para Castellani, de una tocó bien, juega para Carrizo, Carrizo la mandó a la área, ahí está Zigliotti para la gana, lo caminó, gol, 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 gol había tapado una pelota extraordinaria con Bovedora y la agarró Carrizo por la izquierda y cuando la agarra el Pachi en las pocas ideas que genera Boca algo se puede provocar electricidad por una tiró la pared con Castellani y Castellani se la devolvió viene otra vez para Carrizo metió una pelota con Rosca al área Chignotti se despegó de los agueros entró entre el punto penario el borde del área chica cabeceo contra palo derecho y adentro para despejar las dudas, para provocar una refundación del equipo, Boca no jugó bien, Boca no convencía, estuvo a punto de perderlo porque el arquero tapó una pelota inolvidable viene la réplica en la última bola de la noche, el centro de Carrizo y Chignotti de cabeza contra el palo derecho lo que tapó Rion en el arco de Boca lo transformó en gol Chignotti en el área de Belgrano al fin de cuentas Boca estaba para perderlo y se lo ganó a Belgrano se terminó en el Mario Kempe Chignotti de arremetida para despejar la valesa para que el sol salga un rato para Boca Chignotti ganó Boca en Córdoba ganó 1 a 0 Terminó el partido lo escuchaste en ESPN Fútbol Club ESPN Fútbol Club un equipo que deja todo en la cancha